Existe una preocupación totalmente genuina, totalmente válida de madres y padres de familia sobre el riesgo en sus pequeños. Aquí mostramos la estadística oficial del Inegi sobre la mortalidad en 2020, donde ya está incorporada la mortalidad COVID. En 2020 murieron desafortunadamente un poco menos de 9 mil 500 personas de 15 a 19 años y de ellas solamente 249 murieron por COVID. En cambio, por otras causas, de la 1 a la 6, se suman 27 veces más muertes por esas otras causas si las comparamos con COVID. Y esto nos muestra que la mortalidad COVID, el riesgo de morir por COVID en la adolescencia es muy significativamente menor a otros riesgos muy comunes en esa edad. Esto para que las familias tengan claridad de que no es ni por asomo la causa más importante de complicaciones y muerte en esta edad. Muy distinto a las personas adultas mayores que afortunadamente han sido ya vacunadas. Termino comentando cuál va a ser el mecanismo. Es el mecanismo por el que hemos incorporado a todas las demás condiciones de riesgo. Primero, adultos mayores o personal de salud, adultos mayores. También incorporamos a las mujeres embarazadas en mayo pasado y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después irían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos. Muchas gracias, presidente.